Con presencia de delegaciones de cuatro países se cumplió en Buenaventura el segundo encuentro de la Red Nacional de Parteras Tradicionales y octavo encuentro internacional. Durante tres días el evento reunió a hombres y mujeres dedicados a esta magna labor, que lucha por un mayor reconocimiento social. El encuentro reunió delegaciones de Brasil, Guatemala, México y Colombia y fue organizado por la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico Azo Parupa. Rosmilda Quiñones, quien es representante legal de esta entidad y además coordinadora de la Red Nacional de Parteras Tradicionales, nos hace el balance de la actividad. El balance del evento fue muy positivo porque se lograron los objetivos. De verdad, fue unos compromisos que quedaron para enviarlos al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio de Cultura, a la Asociación de Patrimonio. Entonces creemos que lo que aquí se habló, con estos compromisos que quedaron a nivel de la Red Nacional de Parteras Tradicionales en Colombia, apoyada con la Red Internacional, vamos a cumplir Dios mediante, independientemente de que estemos lejos, pero la idea es de que podamos organizarnos mucho más, comunicarnos, estarnos informando de todos estos compromisos que quedaron aquí para poder cumplir y ver los resultados a la final. El encuentro fue acompañado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el propósito de identificar las expresiones e implicaciones del proceso de fortalecimiento de la partería que reclaman sus practicantes. Estamos, digamos, acá en representación del Ministerio, hoy con la intención de identificar cuáles son los aspectos que desde esos principios de realidad de la partería acá en esta región, desde esas realidades, qué es lo que se entiende por fortalecer, por reconocer a la partera y de qué manera entonces el Ministerio, desde su misión y en el ámbito de su competencia de emitir lineamientos, de legislar, etcétera, puede hacer realidad, digamos, las expectativas de ellas, pero también de cara a las características del sistema, a las características, digamos, de la organización, de la prestación de los servicios de salud que hoy se enmarcan en toda la estrategia de atención primaria. Entonces eso, digamos, nos da la posibilidad de mirar más las realidades, de mirar más la necesidad de mejorar la puerta de entrada, de ofrecer mejores servicios de mayor calidad, etcétera, donde seguramente hay otros agentes como las parteras que es necesario fortalecer. Durante el evento se habló de la regulación de la partería en distintos países de América Latina y su estado actual en Colombia, y de las realidades, necesidades y obstáculos de esta labor en departamentos como Valle, Nariño, Chocó y Putumayo. De igual manera, se abordó la partería espiritual, la utilidad del Reiki en este ejercicio y el nacimiento humanizado, entre otras temáticas. La partería espiritual es esa fuerza que nos une a la naturaleza, y al estar unido en la naturaleza, por ende, sabemos correctamente qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo. Hablo de que si se presenta un sangrado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces tengo que tener ese contacto para saber qué plantas van a favorecer esta situación. Vamos a decir que la mujer tiene miedo, yo tengo que saber qué voy a sugerir para que la mujer trascienda su miedo. ¿Cómo es que yo la voy a empoderar espiritualmente para que ella encuentre detrás de ese miedo el valor, por ejemplo? Eso es espiritualidad. Lo Reiki es una herramienta que se utiliza para la sanación en muchos hogares del mundo, incluso admitido por la OMS, por la Organización Mundial de Salud de la ONU. Se reconoce lo Reiki como una herramienta importante, porque maneja la energía física. Las personas que no creen en la espiritualidad no hay problema, porque todos que son inteligentes creen en la fuerza de la energía física, esto es energía. Podemos ofrecer eso para las parteras como una herramienta para utilizar en momentos de necesidad, como hemorragia, desmayo, pánico y otras situaciones para sanar heridas, para cicatrizar huesos, en fin. Fue sobre el parto humanizado, como nosotros allá en Guatemala estamos con las pacientes, cuáles son las costumbres, las tradiciones que nosotros tenemos. Y sí, la verdad tenemos costumbres y tradiciones muy enriquecedoras que muchas veces las dejamos a un lado, pero ahora nos damos cuenta que eso tenemos que rescatarlo. Igual acá en Colombia hay muchas cosas que se han ido perdiendo, pero es el momento de volver a lo nuestro, no perder. Las delegaciones nacionales e internacionales calificaron muy positivamente los aprendizajes obtenidos en este encuentro y terminaron muy esperanzados con lo que puede ser el futuro de la partería en cada una de sus regiones. El evento lo veo muy importantísimo, compañero, porque así como le estoy comentando, nunca jamás no había encontrado como las capacitaciones que le están haciendo. Le doy mil gracias a la programa Cojunto y a la programa Azoparupa que está dando esta capacitación y seguimos adelante con el nombre de Dios y nosotros estamos muy alegresidos. Por ejemplo, nunca nos habíamos conocido como práctica de nuestra cultura y compartiendo la idea que nosotros estamos haciendo. y los otros compañeros les dan una idea, esto pasa así, así. Nosotros también como comportamos así, estamos muy alegres. La verdad me ha gustado muchísimo la participación de las parteras, de los diferentes municipios o departamentos que tiene Colombia. La participación muy activa, participativa que ellas tienen. La fuerza que se siente ahora en Colombia. Eso nos hace tener experiencias, llevar conocimientos de aquí para Guatemala. Igual nosotros compartir con ellas las vivencias, las experiencias de allá para acá. O sea, es un intercambio que hemos tenido de saberes. Muy importante este congreso, ya que se está retomando lo ancestral. Algo que se había olvidado, que estaba muy, muy atrás. Y vemos la importancia de retomar todas esas cosas olvidadas. En el Chocó contamos con diversas variedades de plantas medicinales. Y es importante de ahí, que en las partes rurales, que son las más alejadas de la cabecera municipal, donde no se cuenta con médicos, son los curanderos, las parteras y los yerbateros los que nos proveen de, digamos así, como de la salud. Creo que fue muy bueno. Esto no es lo primero que yo participo. Yo vengo participando de los congresos de parteras acá en Colombia ya cuatro años. Y cada año percebo que va amadureciendo más, va teniendo más maturidad. Las parteras cada vez más ganan más visibilidad. Y siento que cada vez más avanzan acá, en Buenaventura, en Chocón, en algunas otras regiones, estados de Colombia. Y eso es muy bueno. Es una satisfacción perceber eso. Me quedó mucho porque nos mostraron unos videos de partos en agua, que para mí es algo nuevo. Jamás lo había visto y me quedó una gran enseñanza. También los métodos que utilizan para el parto, ¿sí? Para ayudar a la paredora. También la diferencia que tiene cuando la paredora se siente acompañada de su esposo o de su marido, que eso es un gran estímulo muy valioso que uno le hace a ella porque ella no se siente sola, se siente acompañada y qué felicidad para ella y eso le permite pasar sus dolores con más tranquilidad. A partir del encuentro se establecieron importantes compromisos como el de continuar trabajando activamente y de modo interinstitucional para establecer una ley que reconozca y reglamente la partería en Colombia. El otro compromiso que quedó fue para que todo este insumo que haya quedado este congreso sirva para fortalecer el proyecto de ley que ya está en el Senado y a mirar a ver qué otros senadores amigos puedan ir a buscarlo, a recibir dónde está para darle su curso que nosotros estamos esperando. Porque para todos, nadie es un secreto saber de que la gestora de ese proyecto, es decir, la ponente, la senadora Dilian Francisca está en problemas en estos momentos, entonces va a haber un senador amigo que vino desde Bogotá para ver cómo nos ayuda y otros que se puedan aliar a él para darle su curso. Otros compromisos formalizados tienen que ver con fortalecer la red nacional en Colombia, contar con el registro de nacidos vivos a partir del quehacer de la partería y documentar este encuentro para solicitar la inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural e inmaterial de la nación.